Es una canción que compuse hace un montón de tiempo que se llamaba Unilateral y trata del amor de un solo lado y es de un pata que no puede explicar por qué se enamora de él si se lleva mal, si sus signos zodiacales no coinciden A pesar que nuestros signos zodiacales se lleven mal A pesar que tus amigos todavía me quieren matar A pesar que me viste de frente y de costado A pesar que por un momento creí que me habías olvidado A pesar de todo Te amo y no encuentro una razón Ni mística ni racional para este amor Unilateral pero te amo Y eso no cambiará el mundo Solo me cambiará a mí Y no quiero que hagas nada Pues eso te incluye a ti A pesar que tus padres me odian cada día más A pesar de todo el daño que algún día te pude causar A pesar de los errores y virtudes A pesar de la distancia y la religión A pesar de todo el daño que algún día te pasa A pesar de todo el daño que algún día te pude causar A pesar de todo el daño que algún día te pude causar Por qué demonios te amo Y no encuentro una razón Ni mística ni irracional para este amor Mononeuronal, pero te amo Y eso no cambiará el mundo Solo me cambiará a mí Y no quiero que hagas nada Pues eso te incluye en ti A pesar que nuestros signos hoy aparecen y lleven al mar